La veo medio tristona, nerviosa por la H, entonces con tensión. A veces uno necesita por ahí estar más pegado y dándose cariño, pero bueno, hasta ahí. Como un poquito. Estamos los dos acostados, caricia, besitos y de repente ¿quién entra? La pantera del chisme. ¿Qué hacen ustedes, fariseos? Yo sabía, yo sabía que ustedes dos estaban juntos. Después me dicen a mí que yo soy una mentirosa. Salí, salí. ¿Varí a mí? No, 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 no. Salí, salí, b***a. ¡Ay, mañana tengo mucho para contar! Ya dice, voy a contar todo. Te vi cabalgando, agranda todo. Lo único que vio fue mi trasero. Nada más.